¿Eso es lo mismo? Sí, son los mismos. Ahí están como... ¿Cómo jugando? Ah, llegaron los motorizados. Ahí están como... Descargando su ire, quizás. Lanzándole de piedra esa reducción. ¿Qué? Le mandaron una piedra... Bien duro. Bien duro. No, esos carros están vueltos mierda. Cuando vayan llegando... Ellos no van a pasar. Ellos no van a pasar de ahí. Estaban... Le tiraron un bombo a la crimenosa allá, ve. Ya los atacaron... Los están atacando de allá, los acarralaron. Ya, los acarralaron. Los acarralaron. Los acarralaron. Los acarralaron. Los acarralaron, mira. Mira, mira, los acarralaron. No, no, no. Vente, vente, vente. Hasta aquí, hasta aquí. Gracias.